Yo soy el licenciado Colón Alcibar Orellana, presidente en funciones de la Liga Deportiva Catonal de Chones, filial de Federación Deportiva de Manaví. El mensaje que acaban de recibir los deportistas es un mensaje que los lleva a ser igual que los que se han presentado. Lo que hoy conocemos a la excelencia. Este mensaje que se ha dado no es otra cosa sino que decirle a los ciudadanos, a los deportistas, a las deportistas que sigan ese mismo camino, que sigan trabajando junto a sus técnicos para que mañana también sean ellos los que sirvan de ejemplo como se ha presentado en este momento acá en Chones.